Mientras que Saquilla guarda silencio y sobre todo vive pendiente de este viaje que ha anunciado, que está confirmado en España que va a realizar muy pronto, con fecha del 1 de abril, y con el único deseo de que en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, los médicos que allí le esperan puedan mejorar la vida de su padre y sobre todo operarle con éxito, cosa que en España no ha sido posible, lo cierto es que la cantante de Barranquilla tiene motivos importantes por lo que estar pendiente de otras cosas que nada tienen que ver con las polémicas, no está siendo así, no es la misma situación para un novio secreto de Saquilla, un personaje que habría estado a su lado en la sombra y cuya relación hemos podido conocer de manera muy reciente, concretamente en el día de ayer cuando daba en una entrevista en Chisme no Like, una entrevista que está generando muchísimo revuelo, y es que el actor Osvaldo Ríos ha reconocido por primera vez parece una relación en secreto con la cantante colombiana de Barranquilla, una relación que se remontaría a bastantes años atrás, apenas casi cuando la carrera de Saquira estaba comenzando, cuando eso sí, ya despuntaba en Colombia, pero cuando desde luego no era como es a día de hoy, una artista en todos los sentidos, planetaria e internacional. Esta situación, eso sí, no sabemos si le gustará del todo a Saquira, pero menos le va a gustar cuando escuche sus palabras a Gerard Piqué, y es que este actor puertorriqueño ha dado algunos detalles sobre el talento de Saquira, sobre su relación con la cantante, y sobre todo ha dado también su más sincera opinión sobre las canciones que le está dedicando al padre de sus hijos, a su ya ex, Gerard Piqué. Este actor, insistimos en una entrevista que ha dado a Chisme no Like, ha confirmado pues algunos detalles muy íntimos sobre Saquira, como por ejemplo, que es una virtuosa que cuando estaban juntos componía canciones en un viaje de avión, cogía una servilleta durante el avión y se ponía a componer canciones, y que algunos de sus éxitos han salido precisamente de esas servilletas, así lo reconoce este actor, diciendo que cuando estaban juntos la inspiración de Saquira llegaba en cualquier momento, aunque también, como estamos avanzando, ha hablado de su historia de amor con Saquira, y ha desvelado que él también ha dejado huella en la cantante, dice, nosotros tuvimos una relación muy linda, tanto a nivel espiritual como sentimental, tengo un recuerdo muy bonito de nuestro amor, de nuestra relación, también de Saquira, y desde luego, pues claro, lógicamente, la pregunta no obligada, los presentadores de ese programa de televisión le decían, pero si te hubiese escrito a ti una canción Saquira como la que le acaba de cantar a Gerard Piqué, ¿cuál habría sido tu reacción? Le decían, ¿cuál ha sido la respuesta de Osvaldo? Pues desde luego que no os va a dejar indiferentes, y es que Osvaldo lo que ha dicho es que ninguna reacción puede tener porque a él nunca le ha escrito una canción de esas características, sino que al contrario, Osvaldo destaca que Saquira le ha hecho canciones de amor, que todavía le siguen emocionando cuando las oye, y que eso sí, no ha querido desvelar de cuáles se tratan. Sabemos que Saquira siempre hace las canciones en primera persona, siempre intenta inspirarse en los sentimientos que tiene en todo momento, hay canciones preciosas dedicadas a Piqué sobre su relación, sobre el padre de sus hijos, sobre cómo tenía la barbita, cómo tenía la boquita de redondita, es decir, hay muchas canciones de amor hacia Piqué, del mismo modo que ahora ese amor se ha acabado, ahora las canciones son de todo lo contrario, como ha pasado en TQG y en la Bizarrap Session número 53, y lo que viene a comentarnos Osvaldo Ríos es precisamente eso, que él también ha sido el protagonista de canciones de Saquira. Entendemos que de tiempo atrás, porque esta relación parece que en España, que es un programa de televisión que se ha hecho eco con bastante detalle de todo a esta entrevista de Osvaldo Ríos, sitúan que esta relación pudo haber sido allá por el año 97-98, es decir, ha llovido bastante, más de 20 años habría que remontarse a esa relación y por tanto podríamos ubicar las canciones. En lo referente a Gerard Piqué insistimos, le han preguntado si él hubiese encajado, como hubiese encajado una canción que fuese en su contra, y lo que ha dicho es que él no lo encaja de ninguna manera, porque a él Saquira nunca le ha hecho una canción así de negativa, así de mala, porque él nunca le ha provocado ese sufrimiento a la cantante de Barranquilla, sino que todo lo contrario, que Saquira siempre le ha hecho canciones de amor que le siguen gustando y que le siguen encantando. Él como manera de cambio destaca que él escribía poemas a Saquira, de hecho ha recitado algunos de los poemas que le ha escrito a Saquira, de esa relación que ya ha pasado mucho tiempo, y también reconoce que le ha escrito libros que espera que todavía la cantante los conserve. Como vemos, este novio misterioso, que algunos quizás conoceréis, algunos quizás ubicaréis, otros no tanto, la verdad que en España no es un señor demasiado conocido, es cierto que también se habla de que pudo tener una relación con la tonadillera española, con Isabel Pantoja, y por eso en España se ha generado mucho revuelo, porque habrían tenido Saquira e Isabel Pantoja a un mismo novio, aunque lógicamente no a la vez, no es la misma situación lógicamente de Piqué y Clara Chía, que mientras que Clara Chía se metía en la relación, Piqué estaba con su mujer o con su compañera de vida, con la cantante de Barranquilla, y al mismo tiempo se iba con esta camarera que servía a copas en un conocido local de Barcelona. A partir de aquí la historia la conocemos todos, sufrimiento, desengaño y mucha inspiración para una Saquira que ha sabido aprovechar ese sufrimiento, ese engaño, todo ese dolor en canciones, en letras, en una manera de hacer terapia, pero sobre todo también en una manera de entretener, de envolver los oídos de su público, de hacer que la gente se quede con la boca abierta, embelesada, con estas canciones que está sacando y que están consiguiendo éxitos impresionantes. No nos podemos olvidar dos éxitos impresionantes, dos números uno globales en Spotify, con la Bizarrap Session y con TQG, fruto precisamente de esos éxitos, Carol ya ha conseguido su primer número uno, en la colaboración precisamente que ha tenido con la cantante de Barranquilla, y más éxito que va a tener, porque este viernes no nos podemos olvidar que tiene una entrevista muy importante, bueno, una entrevista no, una performance, va a cantar por primera vez su canción en directo en el programa de Tonight Show de Jimmy Fallon, es decir, un escaparate importante que demuestra que Shakira está muy centrada en la salud de su padre, quiere irse a Estados Unidos a toda costa, en España hay medios de comunicación que dicen que Shakira está arriesgando la vida de su padre, porque en España los médicos le dicen que ese viaje es muy delicado para él, pero como vemos, Shakira tiene esa mínima esperanza de que la vida de su padre mejore, y por tanto, su deseo es ese, irse a Estados Unidos, que operen a su padre, que tener a los mejores profesionales, a los más caros, a los que tienen mejor tecnología, mejores herramientas y mayor conocimiento, y por eso Shakira no es Katima, ni en precio, ni sobre todo quizás en un poco en riesgo, pero lógicamente ya antepone que su padre esté bien, a que su padre esté en el actual estado que está en España, con una operación de riesgo que no se atreven a hacer, y que en Estados Unidos sí que le prometen que son capaces de hacerla. Por lo pronto, más allá de la seriedad del estado de Don William, aparece este exnovio, que no deja en muy buen lugar a Gerard Piqué, reconociendo que a él nunca le han hecho canciones de ese tipo, porque él nunca ha tratado de esa manera a Shakira, y esto lógicamente es lo que hace que Shakira pues haya hecho lo que ha hecho, porque ha sufrido tanto, la han engañado de tal manera que ella simplemente ha volcado sus canciones, antes eran de amor, dedicadas a Piqué, y ahora son de desamor, de sufrimiento, y bueno, parece que de atacar de alguna manera a Gerard Piqué, a la suegra, a Clara Chia, pero en su derecho está, porque esto no es nuevo, Shakira no ha inventado nada, lleva haciéndolo un montón de años, hablar en primera persona, contar sus sentimientos, sus sufrimientos, sus alegrías, y lógicamente hoy por hoy, lo que define a Shakira, ya lo está dejando atrás, pero lo que ha definido el último año es el sufrimiento, y el engaño, y el dolor, al que le ha sometido, el que es el padre de sus hijos, el padre de Sasse de Milan, un Gerard Piqué, que tan pronto como ha dejado el FC Barcelona, se ha encontrado con dos canciones en su contra, con un montón de reveses empresariales, y con una relación, eso sí, parece que satisfactoria, junto a una joven de 23 años, llamada Clara Chia. A partir de aquí, ojalá que Don William se mejore, ojalá que le intervengan, y como dice el ex novio, o novio de hace muchos años de Shakira, a él nunca le han escrito malas canciones, porque él nunca ha hecho nada malo a la cantante. ¡Suscríbete al canal!